El motor de mierda que me tenía imbécil Eh, levántalo al otro A ver, voy a terminar este motor de una vez Le falta un poquito Un pedacito Chiquitito Ya está Ya, yo voy a sacarme el casco Ya, yo lo levanto de ese, el que está en el piso ¿Lo levantaste? Sí Sí, puede ser por el rojo que está en el piso Ay, pero El que ya estaba en el piso, a ese levántalo Sí, sí, estoy yendo por ahí Hay que ir al motor que está en esa cabaña que tiene dos pisos Ya Para... porque hay un motor ahí A sacarme la trampa primero Ay, ¿dónde está? Ay, ya la vi, ya la vi Ay, uno se va a morir Está que la campea Sí Y sabe perseguir No, ya me demoró en atraparme Le hice 360 O sea, cuando me iba a atacar gire en círculos y no me dio Ah, jodense ya Que se mueren Quieren morir No son pros con mí, como yo Te voy a reparar mejor Sí Ay, encontré un totem Carajo, no encuentro una puerta, puta madre Ya, bueno, ya Ay, ya está contigo Sí, está chancha enferma, está delante de mí Maldita furry Te gustan los cuercos Bien hecha, muy bien, Brenda Ay, mierda, esa maqueta Eso es un totem Vamos, auxilio, me desmayo Excelente Vamos Vamos ¿Por qué paras? Gracias Sí Yo voy a regresar a mi totem Resumda y me loquita ¿Te está persiguiendo? Sí Aparentemente dejó de seguirme Estoy haciendo el motor con el negrito Cuidado, ya no la veo a la asesina Uy, ¿y la negra de mierda dónde está? Está que me cura Ah, ok ¿Dónde están que reparar? En la cabaña, en el segundo piso que te dije Ya, voy para allá No, ya estamos terminando Ah, ya lo terminan Busquen otro motor Ya, voy a otro Juta madre, las super cagué El acierto está abajo El acierto está abajo Dejó de seguirme Dejó de seguirme La perdió Estoy cerca a la puerta A una puerta Allá Ahora voy a ver Ahí hay un motor cerca de esa puerta Sí, sí También lo estoy haciendo Creo que la killer va para allá Ay, sí Ah Oye Killer rara de mierda Recupérate Ah, tenía para levantarte Corre, corre ¿Dónde te fuiste? Carajo ¿Te sigue todavía? ¿Te sigue todavía? Sí Sí Tiene eso No, no, no No tenía No tenía este Estaba herida Ay, ya Ay La rompieron su tótem Ah, bien hecho Arrastrarte para acá Aquí usted que abre la puerta Arrastrarte lo más que puedas Más, más Acá la puerta Ponte Ay Arrastrarte la puerta La puerta Estoy sufriendo Arrastrarte 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 Pasaste tú Y la gorda La chancha pasó Ya, váyanse Váyanse ¿Puedes irte? Ay, no Váyanse Siguiendo Voy a ver ¿Dónde está la otra puerta? La negra Me está dando patatú Carajo Me perdí No sé No sé ¿Dónde está la otra puerta? No, no Váyanse Pero ¿Por qué la negra se queda parada? El negra está dando vuestas Oye, estos negra no son Ay, no Ah, pero recién me colgó Sí Sí, es tu primer Cuelga Sí Están yendo, ¿no? Ay, la puerta estaba al otro lado Sí Parece que alguien viene Dos vienen Parece el negro y la negra Taka me campea Yo enfrente mío estaba a agachar ¿En serio? Sí Estoy aquí Puta madre Me voy a arrastrar Oh, se acaba el tiempo Te vas a morir, ¿no? Si es que no llego a la puerta el mapa me va a comer Vamos ¿Tanto tanto se demora en curarte? Ya, estoy yendo a la puerta Cuando queda poco tiempo tú sales Carajo ¿Dónde está la puerta? Ay, allá la encontré Puguta La negra la mataron Ya Ya no hay tiempo para salvarla Ya Se fueron La deja ir, creo ¿Sí? Sí Ay, yo hice el menor El menor puntado Ay, sí La dejó pasar La dejó ir Sí Tenía memento Pobre Killer La dejó pasar